3 0 5 hermano Bond La princesa Belinda Mami yo no soy egoísta La cosa es que yo sé lo que quiero Ego, 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 ego Egoísta, egoísta Ego, 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 ego Egoísta, egoísta Y todo para ti Y nada para mí ¿Por qué será así? Egoísta En un mundo feliz, amar es compartir, estar y recibir, egoísta You know what I want, vamos a hablar claro, mami, deja la muela Dime que me entiende o anda y te digo quién tú eres, como dice mi abuela Aquí no hay tiempo, el tiempo es dinero y el que no tiende Bueno, lo siento, que se vaya con el viento, dale mi gente Un segundo más te di de mi tiempo, y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di, y este fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta, ego, ego, egoísta Pudiste un día ser morfina de mi piel, te lo perdiste tú Ego, ego, egoísta Pensando solo en ti, abriste fuego en mí, maldito cromañón Ego, egoísta Egoísta no soy, ayer, mañana, ni hoy, hoy Realestimamente si vivo, ten cuidado si te metes conmigo ¿Cómo? Querrá avisar ¿Cómo? No más te has soltado ¿Cómo? Ten cuidado, con el fuego, que amando es un bravo Un segundo más te di de mi tiempo, y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di, y este fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta 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 Give it to me like Egoísta Egoísta